siempre me dicen calderón compré un terreno de 500 metros y quiero hacer un edificio de apartamento con la idea de ponerlo en alquiler con la idea de rentarlo con la idea de poder hacer una inversión ya que ese terreno tiene tiempo sin producir un centavo cuál es el primer paso que debo tomar en cuenta para enfrentar el proyecto muy bien recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube y también me pueden inscribir ahora a nuestro whatsapp cuando tenemos el terreno lo primero que vamos a identificar son los linderos ustedes se fijan que siempre nuestro título de propiedad dice que hemos comprado un lote ok el cual tienen 500 metros en este caso como un ejemplo conceptual esquemático pueden ser 500 mil 1200 300 lo que tenga cada caso aquí yo voy a poder a marcar con un color verde el área que dice el título que nosotros compramos aunque está definida por los puntos geométricos y también las estaciones ok esta área verde es lo que nosotros tenemos pero nosotros también vamos a tener vamos a retirarnos de cada área ok del frente según las leyes de cada ciudad provincia o pueblo o si es una zona residencial o comercial o industrial no vamos a tirar normalmente cinco metros que es esta línea que ustedes ven aquí de los lados posteriores contra frente a los vecinos no vamos a tirar dos metros y la parte de atrás no vamos a tirar tres si se fijan en la imagen cuando yo dibujo esta área de aquí era de que tenemos rentable lo que realmente vamos a usar es que es esa parte roja que ustedes ven aquí ok que esos 500 metros se vienen convirtiendo en 30 20 por ciento aumentos dependiendo de la geometría se convierte en 425 430 entonces esa es el área que realmente nosotros vamos a poder usar esta área que tenemos si se fijan el siguiente paso cuando ya definimos eso es dando cuenta cómo cómo funciona el agua cómo corre el agua en este sentido para nosotros poder identificar cuáles son los puntos más altos y evitar las inundaciones cómo hacemos eso aquí podemos hacer una idea conceptual en el levantamiento topográfico nos van a entregar unas curvas de nivel ok en esas curvas de nivel el topógrafo nos dice no especifica que ese terreno ese terreno tiene unas cotas que funcionan así ok sencillamente un ejemplo para que la puedan ver esas cosas estas cotas definen la geometría de nuestro terreno en esa geometría también nos damos cuenta que tenemos puntos altos y puntos bajos toda esta información se le hace un levantamiento del sitio se envía una brigada al terreno y esa brigada con unos puntos y unos apagados topográficos van haciendo un levantamiento real del terreno y nos va a entregar algo parecido a esto ok lo que se busca con este levantamiento es saber cómo va a funcionar el agua si el agua va a recoger en esta dirección ok o como el agua viene en esta otra dirección o si realmente se acumula aquí porque es un punto vamos abajo o por donde realmente sale y definiendo eso también nos podemos dar cuenta si aquí se puede inundar ok o sea aquí se puede inundar y sabiendo ya donde se inunda pues entonces podemos tomar la decisión de colocar nuestra construcción edificación en el punto más alto también nos vamos a definir que a lo mejor el punto más alto es este y en función a este punto más alto que donde el agua nunca va a llegar entonces con esa altura definimos la diferencia de la acera y le sumamos 20 centímetros por ejemplo vamos un ejemplo para hay un ejercicio que habitualmente uno hace en una foto aérea para definirlo cuál es el punto más alto que es una foto aérea y puntos claros puntos oscuros aquí si se fijan en la imagen nos damos cuenta de qué en esta imagen fíjense bien esos puntos verdes oscuros sólo puntos que normalmente son más altos yo lo voy a definir aquí se fijan normalmente estos puntos aquí son un punto más alto eso está trabajando con la foto aérea este punto aquí se ve que más alto también se dan cuenta y ya los puntos oscuros ok los puntos que son que se ven con un verde más oscuro son más altos que quiere decir eso que es muy normal que cuando llueve el agua se nos acumule aquí es muy normal cuando llueve el agua se acumule aquí porque son los puntos más bajos ok y es también muy normal que en este terreno el agua cuando llueva se acumule por aquí me van siguiendo entonces de esa manera nosotros nos damos cuenta cómo funciona el agua porque los puntos no ayudan a tener una idea conceptual ahora cuáles las recomendaciones si ya sabemos que el agua se va manejar en ese sentido porque vamos a hacer nosotros nosotros vamos a tratar de hacer una plataforma muy bien una plataforma que nos ayude a definir de qué aquí es el punto más alto muy bien pues entonces si en el término de la calle tenemos una altura de 0.0 centímetros de 0.0 ok aquí vamos a tener una altura 20 centímetros más de manera que el agua nunca llegue y en función a la altura que vamos a hacer toda el área de nuestro proyecto todo el área que ya habíamos marcado con olíndero vamos a hacer un contrapiso a esta altura de manera que toda la parte posterior no entre y la podamos usar para poder sacar el agua hacia afuera y de afuera ya pueda continuar hacia las calles en la dirección en que se encuentre lo mismo va a pasar con los techos me van siguiendo entonces el punto número 2 identificar la altura del agua entonces continuamos el siguiente punto es vamos a identificar el tipo de suelo que cómo hacemos eso el tipo de suelo muy importante si ustedes saben como ustedes saben no todos los proyectos tienen el mismo tipo de suelo hay algunos tipos de suelo que son en arcilla hay otros que son piedras rocosas que son lo ideales porque hay otros que también en una zona como esta podemos tener diferente tipo de suelo hay zonas en que podemos tener tanto por aquí una zona rocosa ok en otras zonas quizás podemos tener arcilla ok y en otras zonas quizás podemos tener algo mixto que tenga la capa vegetal muy aflorada normalmente como son cosas que están por debajo del suelo no sabemos que tienen realmente entonces para eso que hacemos en nuestro solar en nuestro proyecto nosotros vamos a identificar bajo un estudio de probeta cuáles son esos puntos cuáles son esos puntos en que posiblemente nuestro proyecto tenga problemas para eso enviamos una brigada y hacemos un análisis a ver si aquí no tenemos cuevas no pasa un ducto si aquí tampoco pasa un ducto a cinco metros qué tipo de terreno hay aquí en este punto qué tipo de problema hay aquí abajo y en función a esos puntos que vamos definiendo que ya también están definidos por el área en que vamos a trabajar se fijan por allá en que vamos a que vamos a tener de solar pues en función a esos puntos podemos definir nosotros qué tanto podemos aprovechar de este terreno para saber si realmente el estudio de suelo nos puede ayudar en estos puntos que tenemos aquí en es que nosotros vamos a apoyar nuestra plataforma ya sabiendo que no vamos a tener ningún tipo de problema para realizar nuestra nueva edificación eso es sumamente importante porque se da mucho caso en que no se hace un estudio de suelo y cuando comienzan a hacer la zapata a acabar la zapata por aquí ok lo comienzan a acabar la zapata en estos puntos pues se dan cuenta de que aquí abajo pasaba un canal de municipal de agua se dan cuenta que aquí abajo había una fosa de una cisterna vieja de una casa anterior se dan cuenta que aquí abajo realmente había otro problema de aguas entonces el momento de la conducción ese dinero lo pierde el cliente porque se planificó colocar un apoyo estructural en puntos donde el terreno no se podía trabajar entonces esto tenemos un problema de dinero tenemos un problema de atraso ok y tenemos problemas de seguridad porque son cosas que no se previeron muy bien el siguiente punto que vamos a evaluar nuestro solar es que vamos a ver cómo funciona el sol el sol es un factor sumamente importante como ustedes saben aquí en nuestro terreno es muy normal que viendo por la foto sepamos que el sol va a venir en esta dirección cada terreno o cada caso tiene un movimiento del sol diferente si se fijan por la sombra no damos cuenta que el sol viene por aquí ok entonces sabiendo que el sol viene en este sentido es muy normal que a esa hora que son como menos las 12 el sol proyecte en este sentido y tengamos toda esta franja toda esta franja de caliente tanto desde aquí ok como desde aquí porque el sol nos va dando las señales según la foto a ella sencillamente un esquema de que el sol va a venir por aquí esto es sumamente importante porque definiendo el movimiento del sol vamos a definir nosotros cuáles van a ser nuestros espacios que van a ser calientes y cuáles van a ser nuestros espacios que van a ser húmedos en función del movimiento del sol también vamos a asignar el tipo de área para cada terreno entonces si nos vamos ya nosotros también nos vamos a dar cuenta que el viento como tal va a coger en esta dirección si el sol viene así normalmente el viento va a venir en equis hacia allá de nordeste a sureste y también va a venir hacia acá de manera que todas las ventanas la vamos a colocar en esa posición para que la circulación del viento atraviese el proyecto y podamos generar espacios que sean mucho más frescos en ese sentido ahorramos en energía eléctrica ya que los sistemas de aire acondicionado tienen que hacer menos esfuerzo porque si definimos el movimiento del viento específicamente en nuestro terreno que es lo importante entonces sabiendo eso vamos nosotros ahora a ir a el proyecto y vamos a ir a identificar según nuestro programa de linderos cómo vamos a definir nuestras áreas ok bien aquí se fijan en nuestro terreno otro punto que vamos a identificar es cómo funcionan los vecinos normalmente es muy importante identificar los vecinos porque los vecinos si van a tener una participación durante mucho tiempo aquí en el proyecto entonces la privacidad para nosotros el proyecto es sumamente importante de manera que si definimos aquí que los vecinos tienen un una ventana y definimos que aquí también tienen un balcón que van siguiendo ok y que el vecino del lado tiene otro balcón por aquí y quizá también tiene otra ventana por aquí estos son los puntos importantes en donde la visual de ello va a pasar tanto de este a oeste como de norte a sur dependiendo de la casa por aquí nos damos cuenta que no hay ningún tipo de vecinos o sea que podemos abrir hacia hacia un frente y por aquí tampoco tenemos problema de vecinos entonces en estos puntos en estos ejes que estamos definiendo con la línea amarilla nosotros en el proyecto en la distribución los vamos a bloquear de manera que bloqueando con muro ciego en estos puntos nos vamos a tener el problema de la privacidad muchas veces en los apartamentos tenemos niñas pequeñas que todavía no saben cómo manejarse como manejarse al momento de cualquier actividad que hagan en la casa y evitamos la colocación ahora en los puntos donde no tenemos problemas los puntos que son aquí si ya podemos colocar ventanas porque no tenemos accesibilidad hacia los vecinos aquí también si puede podemos abrir los espacios ok y ya ustedes se van dando cuenta cómo el proyecto se va integrando de manera natural a las condiciones físicas normales de el lugar aquí también nos vamos a ver cuenta que podemos abrir porque no tenemos problemas entonces en función al movimiento del viento se acuerda que lo vimos ahorita el movimiento del sol ya como funcionan los vecinos vamos a ir adaptando ese tipo de esquemas para poder desarrollar la privacidad de manera óptima entonces otro otro punto a favor que vamos a hacer para evitar el problema de los vecinos es el siguiente si sabemos que los vecinos tienen su ventana a una altura aproximada de un metro 20 de un metro 20 por ejemplo aquí yo lo voy a hacer un esquema en elevación que esto también un punto nos puede ayudar cuando necesitamos una ventana en un sitio de manera obligatoria si tenemos esta edificación de aquí por ejemplo vamos a ver si en esta edificación de aquí por ejemplo este vecino en el levantamiento nos dimos cuenta que el edificio es así que tenemos un edificio a esta altura la otra es una elevación esto es una ventana vamos a definir la altura de la ventana del vecino ok a esta altura ellos pueden ver hacia allá y vamos a definir la altura de la ventana del otro vecino que es el otro eje que nos queda al lado entonces la relación que haya entre estas dos alturas que es la parte donde ellos pueden visualizar esa altura es la que nosotros vamos a hacer un punto intermedio para la ventana de nosotros de manera que si la ventana del vecino la tenemos 3.10 la otra la tenemos 6.20 nuestra altura de contrapiso va a ser un punto intermedio de manera que la visuales aunque quieran no la puedan llevar si me van siguiendo así podemos colocar la ventana en punto estratégico donde la circulación del viento no sea aprovechosa para nosotros aquí ok y también evitamos la visual de los vecinos entonces el siguiente punto a favor que vamos a estudiar en la integración del solar es algo muy sensible que son los puntos de fachada a que me refiero con esto si se fijan aquí en el esquema de la de la planta la forma natural de llegar a los proyectos la va a determinar la calle la calle define si es una vía o si es de dos si nosotros normalmente venimos al proyecto por aquí ya sea en vehículo privado o ya sea en autobús o caminando en bicicleta nos vamos a dar cuenta que los puntos de contemplación de la fachada porque frenamos hace una pausa porque hay un policía acostado normalmente se van a hacer esto entonces definiendo estos puntos de concentración ya sabemos que las personas los clientes los que van a comprar o alquilar van a ver nuestro edificio desde aquí desde aquí porque estos son los puntos en donde ellos normalmente se van a parar cuando le den la dirección buscando el edificio entonces estos puntos son muy importantes para nosotros porque aquí es que tenemos que nosotros de hacer que toda la fachada del proyecto toda la parte de los materiales caros que vamos a planificar nuestro proyecto se tienen que ver en esta posición a qué me refiero las terminaciones que vayamos a hacer en mármol la terminación que vamos a hacer con briso ley las terminaciones maestradas si vamos a tener cualquier tipo de material caro es bueno que sea expuesto de manera que le dé más nivel y valor al proyecto y los materiales que no van a ser caros como los cuatro de servicio los clósetes las escaredas los depósitos la cisterna lo vamos a colocar en la parte posterior aquí atrás de manera que esos materiales nadie lo va a ver porque lo tenemos una parte donde no hay tránsito ok y así podemos dividir los recursos económicos de una manera más prudente y práctica de esa manera no todo se ve ok así podemos tratar de esa parte de mantenimiento esa parte de los parqueos planta eléctrica sistema de gas área de servicio ok canela de emergencia la planteamos la parte de atrás y toda la parte bonita cara estética y lujosa hacemos la muy bien el siguiente punto que vamos a tomar en consideración es la ubicación de la primera etapa es muy normal y todos sabemos que los proyectos se hacen al paso esa es la idea porque los recursos económicos no siempre son completos entonces cómo vamos a desarrollar un proyecto de apartamento en dos etapas la forma de crecimiento natural es que vamos a desarrollar primero la parte de atrás en una primera etapa podemos generar un módulo de la apartamento de 2 en donde tengamos de un lado apartamento de 2 habitaciones y en otro lado apartamento de 3 ok y de esa manera en un siguiente paso cuando ya le podamos sacar beneficio a esto pues hacemos la segunda etapa en la parte de adelante para que en el proceso de conseguir el dinero para esta etapa ok podamos usar toda esta área verde en el principio no estaba esta área verde como parte del proyecto y la visual de la fachada se mantenga lo que hablábamos ahorita tanto de esa esquina como de esta esquina la visual de la fachada se mantenga de esa manera las personas pueden usar esa área que todavía no se ha construido como área común como parqueo como parque para los niños y resulta muy beneficiosa para la primera etapa en una segunda etapa cuando se construimos y completamos en esa manera cada terreno tiene su circunstancia ok no siempre va a ser igual a este esquema es solamente un esquema informativo que le puede servir como guía para poder enfrentar el proyecto de los apartamentos otra cosa y por último ya para hacer el vídeo vamos a hablar de que tenemos que definir lo que es el área rentable aquello me despido con eso si se fijan en el site plan vamos a tener un proyecto en un lugar residencial en donde es muy normal que en esta zona tengamos apartamento tengamos apartamento de una habitación un ejemplo disponible que en esta zona de aquí abajo tengamos apartamento de dos habitaciones ok estos amarillos que están aquí me van siguiendo y que en esta zona de aquí por ejemplo la parte verde lo que tengamos sea un área comercial que no tiene nada que ver con los apartamentos un área puramente comercial en esta zona entonces según ese estudio nosotros vamos a definir que lo que se está necesitando en esa zona residencial es lo que realmente no hay y en eso que no hay es en la parte donde nosotros no competimos al no tener competencia la venta el alquiler o las operaciones de negocios para nosotros van a ser mucho más rentables entonces definiendo lo que falta nos damos cuenta que si faltan apartamentos de dos habitaciones y que apartamento de dos habitaciones solamente lo tenemos aquí pero son apartamentos de 100 metros nosotros vamos a construir apartamento de 50 de manera que sean más accesibles al momento de que una familia o una persona divorciada o unos padres que ya la casa la queda muy grande se vayan a mudar aquí en esta zona mirador sur pues entonces puedan venir y nosotros compartir con nuestros productos normalmente la persona van a van a el recogido natural que va a ser una persona en un barrio es que va a visitar zona todas las opciones que tiene el sector en esta calle en la calle de arriba en la calle de abajo en la calle de atrás y bajo esas opciones va a definir de que aquí hay una buena oportunidad de que aquí hay una buena oportunidad que aquí hay otra pero que la mejor oportunidad ella no sabe por qué le gusta porque la casa es fresca porque realmente no se inunda porque tiene una estética y un precio muy accesible es esta la de nosotros normalmente siempre pasa así cuando todos estos puntos que estamos hablando se toma en consideración en la planificación del proyecto la idea de poder prevenir los futuros errores de manera que el proyecto salga más económico y que si sea rentable para el que lo va a alquilar que si funcione para esas personas que necesitan un apartamento y por ende nosotros podemos vender nuestros apartamentos un poco más caro si les gustó el vídeo de hoy recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en otro canal de youtube se pueden escribir y prender la campanita y y y y y y